La mañana de este lunes, taxistas de Córdoba, Orizaba, Ciudad Mendoza, Río Blanco, Nogales, Atsacan y algunos otros municipios, marcharon por las principales calles de Orizaba. Un grupo salió de los límites de Nogales con Ciudad Mendoza y el otro grupo de la Facultad de Ciencias Químicas en punto de las 10.45 horas. El dirigente de la Coordinadora de la Sociedad Civil, Jairo Guarnero Sosa, dijo que no están en contra del reglamento de tránsito, sino de las multas que hay que pagar por las infracciones y añadió que a pesar del descuento que el gobernador realizó, el monto aún es muy elevado. O sea, no estamos en contra de todo esto. Lo que estamos nosotros señalando es que el monto, aún todavía con lo que hoy declara el señor gobernador, por el monto de las infracciones, es una carga sumamente onerosa para quien conduce un vehículo. En ese sentido, me parece que si bien es un avance, nosotros estamos proponiendo que el monto de las sanciones sea exactamente el mismo que estaba en el reglamento anterior. Y a mí me parece que no es el monto de la sanción, sino la aplicación debida del reglamento a todos y cada uno quien infrinja el mismo reglamento, las normas viales. Tiene todavía que verse o revisarse las cuestiones del monto de las infracciones, que es el punto en donde nosotros sentimos que está lesionando. O sea, no puede ser, y lo seguimos insistiendo, no puede ser que a un taxista, que no le han reconocido en más de 12 años que su tarifa está totalmente pulverizada, que le impongan una multa que ahora vaya a los 500 pesos con el 25% pagando los primeros cinco días. El contingente de taxistas se detuvo frente a la oficina del diputado local Alejandro Zairic Morante, a donde lanzaron consignas y afirmaron que la ciudadanía ya está harta de ser ignorada por aquellos que dicen representarla. Que la ciudadanía está harta de ser ignorada por aquellos que dicen representarla. En la ley de tránsito, de acuerdo a las declaraciones que anteriormente hizo una diputada panista, señaló que la mayoría de su bancada había votado a favor de esa ley. Señalan que no habían leído la ley cuando la votaron, porque si así hubiera sido, se hubieran dado cuenta que en la misma ley se planteaba las cuatro categorías que hoy nos obligan a marchar. La primera categoría que se decía las sanciones leves se iban a sancionar de 10 a 25 salarios. Las infracciones graves de 26 a 40 salarios. Las muy graves de 41 a 80 salarios. Y las especiales de los 81 a los 500 salarios. Los 54 autos de alquiler, 20 particulares y cerca de 300 personas que participaron en esta marcha en Orizaba se reunieron con taxistas de Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza en las oficinas de la Delegación de Transporte Público en Poniente 7 entre Sur 16 y 18, a donde dieron finalizado su recorrido a las 13 horas con 10 minutos. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias por ver el video.